Seguimos en Pájaros en Alambre de este lado, Joana de Gaviestro. Así es Héctor, con mucha información, aunque malas noticias para los caballeros, porque después de que se diera a conocer que Aleida Núñez y Ninel Conde harían un dueto, malas noticias no se llevó a cabo, pero una de ellas nos dice si fue por problemas. Aleida Núñez presentó su nuevo sencillo, llamado Quiero Besarte, en un casino al sur de la Ciudad de México y explicó por qué no hará colaboración con Ninel Conde, pues ya se tenía previsto. Más que gira, era solo una presentación, pero eso no depende de nosotros, es de los empresarios, porque el empresario pide a las artistas y de repente nos toca alternar en ciertos shows. Y bueno, yo, ¿qué te digo? Yo estoy feliz de trabajar, de hacer lo que hago, pero no descarto la posibilidad de que en un futuro hasta hagamos algo juntas, ¿sabes? Porque yo vengo con la mejor energía como siempre y afortunadamente y gracias a Dios tengo trabajo y quiero trabajar más. Aleida no le teme las comparaciones con el bombón asesino, ahora que en su nuevo show también cantará con mariachi. Ay, mira, yo creo que las comparaciones siempre existen, pero definitivamente creo que cada una de nosotros somos únicas y creo que hay público, hay trabajo, hay fans para todas y lo más importante es que yo creo que hasta nos deberíamos de unir, ¿no? Ahora, hoy en día, está muy de moda el feat, ¿no? El hacer los duetos, el realmente unirte en lugar de separarte. Gracias a Dios, siempre cuando he cantado con mariachi, han quedado muy contentos y me encanta porque puedo interactuar con la gente y la pasamos sensacional. Por otra parte, aclaró que está muy tranquila cada vez que sale a trabajar, pues tiene gran comunicación con su expareja, Pablo Globovsky, y nunca hubo pleito entre ellos. Estoy por acuerdo de juez, todo quedó en juez, tanto la pensión alimenticia como el... Yo siempre, y de verdad, ustedes se dieron cuenta que nunca me metí en ningún problema legal, porque precisamente mi abogado me dijo, si tú te pones en un problema legal, vas a limitar a tu hijo de que pueda ver a su papá porque vamos a estar en tribunales durante uno o dos años. Lo que hacemos es que un fin de semana lo ve él, un fin de semana yo, y entonces así también en vacaciones tratamos de que esté todo equilibrado. Y bueno, creo que así resulta mucho mejor. Todos los días sale el sol, Flávio Machuca. Pues ya no se hizo el famoso dueto. Uy, lástima para los caballeros, porque hubiera sido un agasajo verlos a las dos después de esa última imagen que acabamos de ver de esta nota. Duelo de talento, duelo de bellezas, duelo de cuerpazos, duelo de vestuario, ¿no? Es correcto. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.